La experiencia en sí, este es un sueño hecho realidad, en este caso con las sesiones de coaching lo puedes lograr. Salí de mi país, cuando terminé la carrera me fui seis meses a estudiar inglés en Estados Unidos. Como volví, tenía bien claro que quería una experiencia internacional. Entonces fue cuando mi familia me dijo que lo intentase en España. Vine a estudiar, me gustó el país, empecé a trabajar en la empresa en la que estoy hoy. Es una empresa de telecomunicaciones. Llevo siete años y el proceso se repite. Siento que puedo dar más, que tengo más habilidades que puedo aportar a la empresa y a mi crecimiento profesional. Y decido dar el salto a la central de la empresa y cambiar a la vez de país. Notaba que me faltaba seguridad, porque aunque tenía ganas lo veía prácticamente como algo imposible, un poquito. Así que ahí fue cuando decidí contactar con Joaquina para prepararme para la entrevista. Era consciente de que ella había tenido éxito en un caso anterior con una amiga mía. Y decidí venir y trabajarme esa parte, la inseguridad y la concreción. Me hicieron un análisis para ver dónde yo me encontraba. Análisis de Legos se llama. Vine a una sesión en la que me pusieron varias tareas para varias cosillas con Legos. En el momento en que no te das cuenta, crees que estás simplemente haciendo jueguitos de Legos o tareas. Pero luego que te entregan el resultado, realmente ves que dice mucho lo que haces y se relaciona mucho en dónde estás. Vi que realmente quería dar el salto, pero que lo veía como algo imposible en ese momento. Y era algo mental, era un obstáculo mental. Incluso descubrí ese día que soy más creativa de lo que pienso. Y a partir de ahí me hicieron un plan de desarrollo para que yo estuviese lista para la entrevista. Me dijo que intentase en todo momento tener los pies en el suelo para que las ideas estuviesen sólidas en mi cabeza. También la parte de explicar a la otra parte de forma sencilla y clara a qué me dedico. Primero el qué y luego el cómo lo hago. Me dio las pautas a seguir y las utilicé en la entrevista, en las dos entrevistas que tuve. Y ambas fueron exitosas. Estaré tratando con todos los mercados locales de la empresa. Y a la par estaré tratando con la alta jerarquía que son los directores. La experiencia en sí, este es un sueño hecho realidad. Que tenía por ahí aparcadito porque una parte de mí creía que era imposible. Y en cuestión de un mes y medio que se ha hecho realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!